Hola, soy Marco Sánchez. Y si es que me conocen, será por mi banda Delta de Metal Progresivo o por mi canal de YouTube de Bajo. Pero hoy día he sido invitado a este festival de los músicos Juntos Destruyendo al COVID-19 para mostrarles y compartirles un poco de mi proyecto solista, el cual estaba grabando en medio de todo este desastre que pasó en el mundo. Así que se ha pospuesto la grabación de este disco, pero les traigo las canciones en un formato acústico. Ahora van a escuchar La Verdad con la bala pasada, Mañana y para terminar, Héroes. Espero les guste. Navegando me encontré Una luz muy tenue que Iluminaba hacia mi ser Bajo la completa oscuridad Sigo buscando la verdad En este mar sin libertad Que es verdad En quien puedo confiar Mi intuición dice en nadie más Y yo Y yo Quiero entenderlo todo Y yo Quiero entenderlo todo A quien puedo acudir Y yo Y yo Camino solo Y tú Debes estar igual Busco refugio en tu corazón Una tregua esta locura llamada razón El amor me detendrá El amor me detendrá De esta búsqueda de la verdad Y yo Hasta que me vuelva a encontrar En esta solitaria oscuridad Sigo buscando la verdad En esta solitaria oscuridad En este mar sin libertad Que es verdad Que es verdad En quien puedo confiar Mi intuición dice en nadie más Y yo Quiero entenderlo todo Y yo A quien puedo acudir Y yo Camino solo Y tú Debes estar igual Y yo Quiero entenderlo todo Y yo Quiero entenderlo todo Quiero entenderlo todo A quien puedo acudir Y tú Camino solo Me insultas Y no puedo hablar Yo no sé Yo no sé Cómo atacar Yo no sé Cómo atacar Y me hiciste recordar Lo que no quería mirar Tengo tantas cosas que hablar Pero prefiero callar Y quedarme con la bala pasada Y quedarme con la bala pasada Hoy prefiero callar Y quedarme con la bala pasada Hoy prefiero callar Tienes años Y aún está ahí Quieta dentro de mí Esperando salir Para decirte Todo lo que quiero decir Todo lo que quiero decir Y te haré recordar Lo que no querías mirar Diré tantas cosas que ya Ya no quiero callar más Y quedarme con la bala pasada Hoy prefiero hablar Y que si te hago llorar Y que si te hago llorar Y que si te hago llorar No es nada más que la verdad No puedo esperar Por fin es No puedo callar Mi mente Extenuante La espera es Y esta sensación Un limbo es Tortuosa situación No tengo más opción No tengo más opción Que esperar Mañana Es el día Por el cual he luchado Tanto Esta ansiedad Quizás me haga fallar Oh La vida me enseñó La vida me enseñó Y esto que resultó Del sacrificio y la pasión Ya casi veo el sol No tengo más opción No tengo más opción Que luchar Ya hoy es El día Por el cual he luchado Tanto Tanto Esta ansiedad Quizás me haga El sol Me alumbra Es el día Por el cual he luchado Tanto Esta ansiedad Quizás me haga fallar Traté de buscarte Traté de ser uno Tanto Me rodillé Me rodeé de ideales De idealistas Mis filas serán grandes Incluso numerosas En donde estamos todos Me pregunto una vez más ¿Quién vendrá y hará un aporte real a la sociedad? Sin importar el riesgo y su bienestar Un rayo de altruismo, heroísmo social Hoy ya no quedó, quizá nunca hubo Fueron solo mártires con sueños idealistas Mis filas ya no existen, somos el pretérito ¿En dónde estamos todos? Me pregunto una vez más Me pregunto una vez más ¿Quién vendrá y hará un sacrificio por la humanidad? Sin temerle al dolor o a la oscuridad Pues yo ya tengo un precio, no me mides más Pues yo ya tengo un precio, no me mides más Pues yo ya tengo un precio, no me mides más Muchas gracias por invitarme a este festival En especial a Lina, Estereografía y Lúdico Producciones Quédense en casa y ojalá pasen súper bien Llenos de salud esta cuarentena Chao Gracias por ver el video